¿Cómo evolucionar a Bizarp a Kingambit? Lo primero es conseguir a la primera evolución, Ponyard, hay que llegar hasta el bosque de bambú del área 2, norte. Allí te podrás encontrar con grupos de Ponyard liderados por su evolución. Estos Bizarp en concreto tendrán equipado el objeto distintivo de líder, que necesitarás conseguir. Una vez lo tengas, debes equipárselo a Bizarp que quieres que evolucione. Con este en el primer lugar de tu equipo deberás buscar nuevos grupos de Ponyard y Bizarp y derrotar a estos últimos. Cuando lo hagas 3 veces y subas un nivel, evolucionará. Para que se active, es necesario que los 3 Bizarp derrotados tengan el distintivo de líder equipado, por eso solo te servirán esos en concreto. Por suerte, son bastante comunes en esa zona, así que no tendrás que dar demasiadas vueltas para conseguirlo.